Nosotros estamos brindando capacidades a todos los directores y docentes de la jurisdicción tanto de Tumbes como de Sarumilla en cuanto a la capacidad de lo que es presión de riego de desastre y a la vez nosotros ahí transmitimos lo que es la cultura del agua y el convenio que tenemos con la Autoridad Nacional del Agua, lo que se está trabajando de manera conjunta con ellos. ¿Cómo vienen recibiendo estos temas los docentes que asisten a capacitaciones? Bueno, todos los docentes están trabajando de una manera muy adecuada en cuanto a la cultura de prevención de gestión de riesgo y a la cultura del agua en cuanto a que es un recurso muy indispensable para el futuro de nuestra vida, de nuestros hijos. Están trabajando muy bien en sus sesiones de aprendizaje, están trabajando en sus pequeños proyectos, están trabajando e incluso va a haber un concurso de lo que es promocionando lo que es escuelas seguras. Ellos también están trabajando en estos proyectos de escuelas seguras como conservar el agua, a través del reuso del agua están haciendo proyectos en cuanto a regar las mismas plantitas que tienen en sus instituciones educativas. Pero ahora también es el tema de la reforestación. Exacto, están trabajando eso, la reforestación en la institución educativa. El Triunfo es una de las instituciones de TUMES que está trabajando esto. De igual manera acá, están trabajando en la institución del Mixto, está trabajando en la 093, Soterito López, vienen trabajando y de manera conjunta se trabaja con el programa PREVAED. ¿Cómo es el interés, la participación, el compromiso de las instituciones, lo que daría va a tener un poco de discusión para poder llegar a la semana? Exacto, el interés aquí es para que nosotros creemos, que todos estos conocimientos que ellos están adquiriendo sean transmitidos, y a quienes más, a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes, que ellos hagan, a través de ellos hagan, hacer ese efecto multiplicador de nuestra cultura del agua, de nuestra cultura de prevención de riesgo, porque al estar en los niños, inculcando esto, vamos a salvaguardar vidas, y sobre todo eso es lo que queremos nosotros como docentes y como estudiantes, e incluso los amigos de la Autoridad Nacional del Agua, por eso es el convenio que con ellos tenemos para transmitir, y quién más, ¿no?, los docentes, que son los, se le puede decir, nuestras personas dignas y capaces de transmitir todo esto. ¿Cómo se debe ser llamado a la población estudiantil y también a los padres de familia y la comunidad en general? Bueno, a ustedes le doy un llamado a todo lo que es Tumbes, a todos los docentes de la región Tumbes, que por favor, digo ese por favor, trabajemos de manera conjunta, creando en nuestros estudiantes nuestra cultura de prevención, de gestión de riesgo, nuestra cultura del agua, que llegue y se transmite a todos los niños, tanto desde los niveles de inicial, primaria y secundaria, que trabajemos de manera conjunta, ¿no?, estamos en esta labor tan emprendedora.